Buenas tardes, nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora Anaí. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 8 de mayo. La vacunación contra el coronavirus de los maestros de Yucatán se realizará a finales de este mes de mayo. Los docentes tendrán cuatro sedes para aplicarse la dosis, Mérida, Valladolid, Ticimín y Ticul. Los maestros deberán registrarse en una plataforma que se dará a conocer en los próximos días. Al inicio de esta semana, el lunes, comenzó el proceso de vacunación contra el COVID-19 en personas de 50 a 59 años de edad de los municipios de Valladolid, Ticimín, Canacín y Progreso. Las vacunas que se aplican son las 35.100 que llegaron el sábado. También, el lunes, concluyó la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de 60 años en 15 municipios. Con esto, suman 42 municipios con el esquema de vacunación completo, entre ellos los 21 municipios donde se aplicó la vacuna Cancino de una sola dosis. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 149 pacientes en hospitales públicos. 33.376 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 38.091 casos. Hoy, se detectaron 87 nuevos contagios de coronavirus. 72 en Mérida, 3 en Valladolid, 2 en Canacín, Ceyé y Ticul, y 2 foráneos, 1 en Concal, Progreso, Ticimín y Umam. De los 38.091 casos positivos, 328 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 23.923 personas contagiadas de coronavirus, que viven 6.811 en la zona norte, 6.157 en la zona oriente, 2.240 en la zona centro, 3.415 en la zona sur, 5.300 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico, informamos de 8 fallecimientos. Son 6 hombres y 2 mujeres de un rango de edad de 37 a 81 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, melitus, obesidad, tabaquismo, inmunosupresión. Cuatro residían en Mérida, uno en Chichimilá, uno en Progreso, uno en Ceyé y uno en Ticul. En total, son 4.093 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 473 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 149 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Hasta aquí el reporte, doctora. Gracias. Continuaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias. 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 Gracias.